¿Qué pasa en la Universidad de las Américas a esta hora? Roxy Zavala, Fernando Bravo, a los dos los saludo. ¿Cómo están? Buenos días, Roxy. Muy buenos días, Juan Carlos. Pues fíjate que a esta hora hay muchísima calma aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Esto, bueno, previo a lo que podría ser uno de los días más importantes para toda la comunidad universitaria, debido a todo este contexto que ya platicábamos. Esto, sin duda alguna, se llevaría a cabo en dado caso de que la rectora Cecilia Anaya aceptara la entrega de este campus bajo las condiciones en las que ellos piden que sea entregado libre de vigilancia y, por supuesto, que esté fuera el que llaman ellos el nuevo patronato de aquí de la Universidad de las Américas Puebla, Juan Carlos. Y esto, pues, sin duda alguna, podría ser un efecto dominó. De esto va a depender, por supuesto, la apertura del campus, el regreso de los estudiantes, de algunos trabajadores, de algunos docentes también, que hasta este momento, por ejemplo, habían utilizado esta parte que tenemos aquí de la entrada de la Universidad de las Américas Puebla para tomar clases después de los plantones que habíamos visto que se estaban llevando a cabo durante las últimas semanas, después de las marchas y después de todos estos movimientos que habían hecho todos los universitarios para exigir la apertura nuevamente de aquí de la Universidad de las Américas Puebla. Te repito que hasta este momento está muy en calma esta parte porque es la zona en donde efectivamente los alumnos vienen a tomar algunas de sus clases. En la parte del puente es en donde los chicos mantienen todavía su plantón. Sin embargo, se esperaría, nos comentan algunos chicos, que se esperaría que en las próximas horas pudieran algunos otros alumnos venir aquí hasta esta parte de la entrada del Outlap para poder ser testigos o por lo menos para saber qué es lo que está ocurriendo con la entrega del campus a manos de la rectora interina Cecilia Anaya, Juan Carlos. Bueno, pues, así están las cosas. Digamos que a esta hora no sucede nada. El campamento de los chicos que se mantienen en plantón ya dos semanas. Ahí sigue los estudiantes de la universidad. Algunos, los que así decidieron, están tomando clases, por ejemplo, en los colegios residenciales que se encuentran afuera de la universidad, del colegio Gauss, entre otros. Han regresado prácticamente desde hace una semana a esta vida presencial. Veremos finalmente qué es lo que ocurre. No es un proceso tan sencillo, Roxy, porque finalmente hay que levantar un acta de un campus, de las condiciones en las que se encuentra un campus tan, tan, tan extenso. Yo pensaría que por principio de cuentas tienen que levantar actas de cómo se encuentran los sistemas informáticos que sostienen la vida, la vida electrónica de la universidad, entre muchas otras cosas. Estaremos pendientes, Roxy, de lo que pase este día, pero sí, lo que vemos, lo que nos muestras, lo que nos muestra Fer Bravo es absoluta calma a esta hora.